El presidente Maduro acaba de llamar una vez más, una vez más, al diálogo con los sectores productivos del país, que en su mayoría son sectores privados, sectores de la pequeña, mediana industria, y más allá, hay más grandes. Bueno, vamos al diálogo, con respeto, pero aquí hay un gobierno que ejerce el gobierno económico, y hay una empresa que produce y que debe producir bajo unos parámetros legales. El que incumple eso, el que especule, el que miente, el que oculte su cifra, el que explote a los trabajadores y no respete la ley orgánica del trabajo, de los trabajadores y las trabajadoras, está al margen del proceso. Una vez más, el presidente llama a estos sectores al diálogo, y ya estamos diseñando los procesos para ir a ese diálogo. Pero tiene que ser un diálogo sincero, franco. ¿Para qué? Para producir. Porque aquí, querido profesor Luciano, querida compañera Rita, que nos visitan desde Italia, queridos compañeros, se nos impuso una de las peores modalidades del capitalismo, usted lo decía, hay un solo modo de producción capitalista, pero hay distintos capitalismos, que fue el capitalismo periférico monoproductor de petróleo. Entonces, la oligarquía y la burguesía venezolana, ¿para qué iban a sembrar y a cosechar? ¿Para qué iban a industrializar el país si teníamos el petróleo? ¿Para qué? ¿Ustedes creen que es casualidad que el 80 y más por ciento de la población venezolana esté en la zona norte-costera del país? Y que tengamos un territorio desocupado hacia el centro y el sur del país, no es casualidad, compatriotas. Aquí están los puertos, aquí está la refinería. Por aquí se importa y ya basta. Tenemos nosotros que, como dice en el objetivo número dos, tenemos nosotros que trascender el modelo productivo rentista petrolero, capitalista rentista petrolero, y construir el modelo productivo socialista, del rentismo a la producción, del capitalismo al socialismo. Es la única vía, compatriota.